¡Suscríbete! ¿Cuánta gente siente el dolor, las penas, lejos de su tierra esta Navidad? ¿Cuánta gente linda dejas en tu tierra, mientras un futuro sales a buscar? Recuerdo a mis padres, toda mi familia, reunida en la cena de la Navidad. Hoy quisiera verlos, también abrazarlos, pero estoy muy lejos, lejos de mi hogar. Hoy es Navidad y me siento solo, extraño mi hogar y lloran mis ojos. Tristeza me da, gran melancolía, lejos de mi patria y de mi familia. Tristeza me da, gran melancolía, lejos de mi patria y de mi familia. Cuánto extraño mi familia, en esta Navidad. Cuántas alegrías que juntos pasamos, quisiera esta noche volver a sentir. Decorar el árbol, poner los regalos, y junto al pesebre, deseos pedir. Soy un emigrante, indocumentado, que trabaja duro por sobrevivir. Hoy es Navidad y me siento solo, extraño mi hogar y lloran mis ojos. Tristeza me da, gran melancolía, lejos de mi patria y de mi familia. Gracias. 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 Gracias.